Te odio. Yo sé que suena un poco así fuerte de entrada, ¿no? Pero, ¿cuántas veces habremos podido escuchar estas palabras de parte de alguien? ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar con el dolor de sentir que otros nos odian? ¿O hemos visto reflejado el odio en otras personas? Cuando alguien te odia o te aborrece, está mostrando de alguna manera que está manifestando un profundo e intenso desprecio que provoca también el deseo de producirte daño de alguna manera, de producirte desgracia. Y no solamente eso, sino que también aparecen y provocan la antipatía, el disgusto y la enemistad. Y hoy en día, pues, el odio aflora muy rápido, ¿verdad? Tenemos las redes sociales donde el odio enseguida lo puedes ver. Abres Twitter, no hace falta más. Ahí con un clic lo tienes. Pero yo no sé antes. Antes quizás esas cosas iban un poquito más lentos o tardaban un poquito más en aparecer. Pero hoy con las redes sociales se muestra y se demuestra muy rápido el odio hacia alguien, el odio hacia cosas, el odio hacia el gobierno, el odio hacia muchas, muchas historias, ¿no? Y lo hacen sin miramiento, sin censura, a veces de forma sutil, ¿no? Como que no quiere la cosa y otras veces de una forma, pues, muy descarada. Pero, ¿por qué la gente puede odiarte? ¿Por qué la gente puede tener ese sentimiento profundo e intenso de desprecio hacia ti? Pues, muchas veces las personas se odian entre sí, a veces sin motivo. Sin un motivo lógico, alguien la coge contigo, te odia. Y, bueno, pues, normalmente llegan esos motivos por compararse, por buscar las comparaciones entre tú y esa persona. Y a veces por motivos que ni siquiera uno puede entender, pero que están ahí. Pueden odiarte porque tienes una relación maravillosa con tu pareja, ¿no? No sé, aparentemente puedes tener esa relación. Porque hiciste, porque dijiste, porque miraste, reíste o oíste lo que no debías. Porque fallaste, por decir la verdad, te pueden odiar. Porque no piensas igual que la otra persona. Por tener un cuerpo 90, 60, 90. Yo sé por qué lo miro, si es el mío. O sea, no, mentira. Porque tienes un buen trabajo y, bueno, lo ganas bien. Tienes ciertas habilidades que encima desarrollas de una manera increíble. La gente te odia por eso también. Por tener ese tipo de habilidades. Por mostrar tu inteligencia sin tener que estar matándote a estudiar. Eso también la gente lo mira mal. ¿Por qué no eres su amigo o su amiga? Por lo material que posees. Coche, casa, dinero, grandes aparatos electrónicos y todas estas cosas. Porque le caes mal, ya sea por tu carácter, por tu forma de ser, por tu forma de pensar, por tu forma de actuar. Y hay seguramente muchas más cosas que seguramente estaban pensando ahora mismo. Oye, ¿te faltó esta? Pues sí. Y muchas más que puedes añadir a la lista. Hay muchos motivos por lo que las personas pueden odiarte. Pero hay algo hoy que me gustaría que te plantearas en este momento y que te preguntaras. ¿Te han odiado tan despreciado por ser cristiano? ¿Te han odiado tan rechazado, despreciado por hablar de Jesús, por seguir a Jesús? Acompáñame y abre tu Biblia. Vamos al texto principal. Yo sé que ustedes lo han leído en casa. Juan 15, del 18 al 27. Y lo vamos a leer juntos. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 18 al 27. ¿Lo tenemos? O es muy rápido. Bueno, lo voy a leer en la traducción viviente por si tienen la del 60 o la palabra. Más o menos vienen a decir lo mismo. Y dice Jesús, ¿vale? Está hablando en el versículo 18. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, también odia a mi padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice, y aún así nos siguen odiando a mí y a mi padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el espíritu de verdad. Él vendrá del padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Y miren, nos encontramos de lleno en el último discurso de Jesús, que Él da a sus discípulos antes de ser crucificados. Quiero que se pongan en ese momento. Son las últimas palabras que Jesús está pronunciando antes de enfrentarse a la pasión, unas doce horas antes de enfrentarse a la muerte. Y estas últimas palabras que Jesús da a sus discípulos se dan en un lugar importante, el aposento alto. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Ese aposento alto donde los discípulos cenaron esa noche, se lavaron los pies unos a otros. Bueno, Jesús lavó más bien, los demás no tenían muchas ganas de estar agachándose. Y vemos que van del capítulo 13 al 17, ¿vale? Este discurso que Jesús está dando van del 13 al 17 por si ustedes quieren leerlo en casa. Y cuando uno sabe que va a morir, que ya llega su hora, quiere dejarlo siempre todo atado. Quiere dejarlo todo listo. No quiere que nada se quede atrás, quiere dejar sus cosas arregladas, quiere dejar palabras de consuelo a su gente, de ánimo a lo suyo. Quiere dar consuelo y a la vez también quiere dar fuerza para enfrentar lo que viene. Y esto es lo que Jesús, en todo este último discurso, hace con sus discípulos. Para ponerles un poco también en contexto, la mayor parte de este discurso de Jesús esa noche fue de palabras de consuelo y de aliento. Y estos cuatro capítulos están llenos de grandes promesas hacia sus discípulos, pero llenos, todo enmarcado en esa última cena, compartiéndola con los más íntimos. Jesús estaba prometiendo a sus discípulos, y les hago un resumen porque son muchos capítulos, les estaba prometiendo amor por ellos. Les estaba prometiendo que se iban a cargar personalmente, como veíamos el domingo pasado, de preparar un lugar. Iba a ir, se iba a ir, pero iba a volver a por ellos. Los iba a llevar con Él. Les estaba prometiendo que iban a hacer mayores obras que las que Él hizo y que no se preocuparan por nada. Que le podían pedir lo que fuese, que Él iba a estar 100% disponible. Les estaba prometiendo que aunque Él ya no estuviera, no iban a estar solos. Él mandaría al Espíritu Santo a vivir en ellos y ser su consuelo. Les estaba prometiendo una paz que solamente Él podía dar. Les estaba diciendo y prometiendo, oye, ustedes van a llevar mucho fruto, van a estar conectados conmigo, muy de cerca, van a permanecer en mí, van a estar conectados a mí. Y así, pues seguramente habrán muchas más promesas que el Señor les dio. Jesús en el versículo 17, que podía haber empezado por ahí, le da un resumen de todo. Le dice, Aménse unos a otros, eso les mando. Sigan amándose unos a otros, dedíquense los unos a los otros y sacrifíquense los unos por los otros. Aménse de la manera que yo los amé. Y guau, ¿no? Como vemos a un Jesús aquí a corazón abierto con sus discípulos. Y suena un poco en tono despedida, ¿no? Oye, aménse, yo voy a estar con ustedes. Suena un poco a Dios, me voy. Pero Jesús estaba reservando este tiempo. Estaba reservando esta masterclass a su grupo más íntimo. Donde ya Judas no se encontraba. Fíjense que Judas empieza el capítulo 13, termina ese capítulo y ya Judas dice que probó algo de comer y salió. Esos de los que comen y se van. Pues Judas hizo lo mismo. Ya era el momento de Judas. Se marchó. Este tiempo era reservado para los amigos de Jesús, los íntimos, los que de verdad eran sus seguidores. Pero aquella noche el discurso no solamente iba a ir de promesas, de ánimo, de amor, sino también de advertencias, ¿verdad? Yo creo que cuando alguien va a morir, le dice, oye, ten cuidado con el perro, dale de comer, ten cuidadito. Oye, cuidado con el sol, que no te den la cara, cuídate la piel. Oye, cuidado con las tierras, cuídamelas. Pues había una serie de advertencias que Jesús quería que ellos supiesen. Y era que tenían que tener cuidado con lo que iba a venir, con lo que iba a pasar. Jesús, como buen amigo, ya viéndolo también experimentado en sus carnes, les dice, oye, van a sufrir por mi causa. Las cosas no van a ser fáciles. La vida no va a ser un camino de rosas. El ministerio que ustedes van a emprender ahora no va a ser fácil. Porque el mundo al que se iban a enfrentar odiaba a Jesús. Odiaba y odia a Cristo. Y los iba a tratar de la misma manera en la que Jesús fue tratado. Jesús, con todo esto, les está diciendo que en medio de los problemas que iban a enfrentar por su causa, en medio del odio que iba a llegar para ellos, el amor del Padre y el amarse los unos a los otros, iban a ser tan importantes porque iban a enfrentarse en momentos muy difíciles. Y sin ese amor del Padre y sin ese amor de los unos a los otros, eso no iba a salir muy bien. Sabemos que por la tradición y también por la palabra, pues aquellos discípulos fueron odiados. Y prácticamente todos pagaron con su vida el precio de seguir a Jesús. Y me encanta, me encanta como Jesús no es ajeno a lo que van a pasar. Y una vez más se pone como ejemplo. Y mira lo que dice el versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden, porque se nos olvida, recuerden que a mí me odió primero. Yo sé de lo que les hablo, le estaba diciendo Jesús. Porque Jesús sufrió desde que estaba en el vientre de María. Mira que desde que estaba en el mismo vientre ya estaba sufriendo. Desde que Jesús nació fue perseguido y fue sentenciado directamente. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Pero ese fue el fin de la humanidad, matar a ese Jesús. Dice Isaías 53.3 que fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y le pillamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Ahora pregunto de nuevo, ¿te han odiado, te han despreciado, te han rechazado, te han humillado? ¿Por qué no? ¿Por ser cristiano te han odiado o has sentido hostilidad por hablar de él, por ser su seguidor? No quiero que me contesten, solo yo sé que ustedes lo están contestando. Pero voy a contestarles por si tienen dudas a esta pregunta. Si sigues a Jesús, el sufrimiento, el odio, la persecución, la hostilidad son inevitables. Son inevitables. Y si no estás experimentando esto, hay algo que no va bien. Hay algo que no está correcto. Porque el odio es inevitable para los que son sal y luz. Y es inevitable porque si sigues a Jesús, serás rechazado porque ya no eres parte del sistema. Ya no eres parte de este mundo. Dice el versículo 9, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Y como seguidores auténticos de Jesús, simplemente no podemos encajar en un sistema como este. No podemos encajar en este mundo. Porque se supone que, abro comillas, somos muy diferentes. Tenemos valores diferentes. Tenemos un señor diferente. Tenemos un comportamiento diferente. Y también motivaciones diferentes a las que tiene el mundo. Y con esto no quiero decir ahora que tengamos que meternos en una burbuja de protección. O montarnos en un cohete y buscar vida en otros planetas para seguir ejerciendo nuestro amor a Jesús. No quiero decir eso. No se trata de vivir el evangelio escondido en nuestra jerga, costumbres, comidas y tradiciones evangélicas. No se trata de vivir desconectados del mundo. No estamos llamados a ser los teletubbies del mundo. ¿Se acuerdan de los teletubbies? O yo solo me acuerdo. Abrazo fuerte a Jaron. Oh hermano. Perdónenme, me veo ridículo. Pero imagínense, que ridículo, ¿verdad? No es eso de lo que estamos llamados. Estamos llamados a estar en el mundo, pero permanecer en Cristo. Cuidado. Cuidadito. Y ahí Juan 15 tiene mucho que decir sobre eso. Recuerden la oración de Jesús en Gesemaní justo después de este último discurso. Terminan de comer, unas alabancitas, una oración y nos vamos. Nos vamos ya hacia la muerte. Y dice Jesús en ese momento de agonía en Gesemaní. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Como verdaderos creyentes, estamos representando a Jesús allá donde estamos, donde estemos, donde vayamos. Si estamos en casa, representamos a Jesús. En el trabajo somos sus representantes. Con nuestros vecinos también. En la calle, donde estamos, cuando vamos a comprar el pan, estamos representando a Jesús. Cuando vamos al instituto, a la universidad, también estamos representando a Jesús. Y en todos los ámbitos de nuestra vida, sin excepción. Si somos cristianos y no experimentamos en ninguno de estos ámbitos ningún tipo de oposición, rivalidad, rechazo por ser quienes somos, tenemos que pararnos en seco y pensar, oye, estoy representando lo que Dios dice que soy, estoy representando a Jesús, porque en medio de todas esas cosas, en casa, instituto, trabajo, etcétera, se van a presentar miles y momentos donde tú vas a tener que marcar la diferencia. Y si no marcas la diferencia, hay un problema. Te estás amoldando a este mundo. Si somos cristianos y no lo experimentamos, algo está pasando. Si perteneces a Cristo, vas a ser rechazado, vas a ser señalado. A veces entendemos y pensamos que eso de ser odiados y perseguidos solo repercute al tema de puertas abiertas, al tema de los hermanos que son perseguidos en África, en Asia, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero realmente sí, los vemos como muy lejanos. Ah, eso, África, son muy lejos, eso no va a pasar aquí nunca. Eso no, pero realmente estos hermanos están siendo golpeados por su fe. Y a veces literalmente. ¿Vale? No estoy hablándote así por decirlo. Y esto de una manera que nos autoengañamos a nosotros mismos pensando que eso, bueno, eso no nos va a pasar a nosotros. ¿Por qué crees que nuestros hermanos están siendo perseguidos? ¿Por qué lo crees? Porque no esconden su fe. No la esconden. Porque representan a Jesús sin miedo y porque no se callan, porque se enfrentan con la palabra, porque prefieren pagar el precio de ser odiados, aunque esto le lleve incluso a la muerte. Si perteneces al mundo, el mundo te va a amar como a uno de los suyos. El mundo no va a perseguirte, no va a perseguir a aquellos que son parte de su propio sistema. No tiene sentido. Al contrario, los va a jalear, los va a amar para que sean iguales que ellos. Si son corruptos, quiero que tú seas corrupto. Y así, añádele todo lo que tú quieras. Los va a jalear. El mundo va a perseguirte cuando sepan que amas a Dios, que tienes fe en Jesús y que lo demuestras por medio de tus palabras y tus obras. Nuestras vidas deben ser una continua corrección para este mundo. ¿Lo entienden? Una continua corrección para este mundo. A veces solo nos centramos nada más que en dar amor, en dar oportunidades. ¿Verdad? Dar amor, dar oportunidades, dar amor, dar oportunidades. No pasa nada. Dar amor, dar oportunidades. Dar amor, dar oportunidades. Y no digo que esté mal hacerlo. Al contrario. Hay que dar amor, dar oportunidades. Hay que amar, hay que dar muchas oportunidades. Pero también hay que decir las cosas. A veces solamente nos centramos en dar amor y dar oportunidades. Pero también hay que decir las cosas. Y cuando dice las cosas, cuando habla, vienen los problemas. No sé. Pero vienen los problemas. Efesios 5.11 dice que no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Sáquenla. Y esta es una de las razones por las que no sentimos tanto odio de parte del mundo. Porque nuestras vidas no son realmente un incordio a la conciencia del mundo. Sino más bien una participación de ella. Simplemente. Para vivir para Cristo en un mundo hostil y lleno de maldad, debemos vivir sin mancha, como dice el apóstol Pablo. Evitando el pecado, como Pablo dijo a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 15. Dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Cuando con nuestra vida, cuando con nuestra enseñanza reprendemos el pecado de otros, comienzan los problemas contra nosotros. Comienza el odio. Porque a nadie le gusta escuchar las verdades. Allá afuera no le gustan escuchar las verdades cuando a alguien le dice. Porque si le dice lo que piensa Dios de las cosas, tenemos un problema nosotros. Pero aunque esto pase, no debemos desanimarnos. Porque Jesús nos ha llamado a eso. No podemos ocultar al mundo lo que la palabra de Dios dice. No lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo. ¿Qué vas a esperar de las personas? ¿Qué vas a esperar de aquellos que no conocen de Dios? Se van a sentir acusados. Se van a sentir acusados. No esperes otra cosa de parte de ellos. Por eso no debemos callarnos, sino ser valientes. Y miren, esto no solamente pasa cuando hablamos al mundo. Esto ocurre también dentro de la iglesia. Entre nosotros. No hay que irse muy lejos. Entre nosotros, en la iglesia. La iglesia en el mundo. En la iglesia del Señor. Y es triste decirlo, pero es algo que no me lo puedo callar. No siento. No puedo. No puedo dejar de decirlo. Hermanos que levantan un muro de rechazo cuando se les dice la verdad. Cuando son confrontados. Cuando pasamos del amor a la confrontación. Y eso es una línea tan chiquitita. Pero hay un cambio tan grande del amor a la confrontación. Que es difícil a veces de asumir. Cuando pasamos del amor a la confrontación con la verdad. Ya no gusta demasiado. Ya te ven como un enemigo. Te ven como un mentiroso. Te ven como un hipócrita. Te ven como un juez. Te ven como un castigador. Solo Dios conoce los corazones. Y quizás no te dicen te odio literalmente. Quizás no te lo dicen. Quizás pues no te dicen esas cosas. Pero te intentan hundir con palabras y con actitudes. Te intentan hundir así. Intentan derribarte y contenerte. Y ese es el trabajo que Satanás quiere que hagan para intentar. Para que intenten destruir la iglesia. Desde dentro. No desde fuera. Que quizás sería lo más lógico. Qué pena esto, ¿no? Desde dentro. Hay un, creo que es un pastor, un predicador que se llama Bailes Conley. Que dijo que si el diablo no puede derribarte. Se contenta con contenerte. Y el diablo está intentando derribarnos. A cada uno de nosotros. A su iglesia. Está continuamente intentándolo. Venga, venga. Y como no puede, va a empezar a contener ciertas cosas. Te va a contener, te va a frenar, te va a parar. No te va a dejar avanzar. Quítate de eso de ahí ya. Despégate de eso. Y camina hacia adelante con valentía. Quizás ahora mismo estamos levantando muros que están impidiendo que la verdad alcance nuestro corazón. Ahora, en este momento. Yo lo veo con muros. Yo también tengo un muro para mí. Con un muro. Para que el Señor no me dé tan fuerte. O no me llegue del todo el mensaje. Y a veces, sin quererlo, nos convertimos en perseguidores de la propia iglesia. Nos convertimos en enemigos de Jesús. Y en vez de estar construyendo juntos el reino de Dios, lo que estamos haciendo es que mientras unos construyen, otros destruyen. Y eso cansa, hermano. Eso cansa. Eso mina. Eso frustra. Estar todo el día construyendo y otros destruyendo. Tirando piedras. Y como iglesia tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito. Ir y predicar el Evangelio. La buena noticia. A todo el mundo. A toda criatura. Bautizándolos. Haciendo discípulos. Y más discípulos. Y más discípulos. Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? La última vez también hablé algo parecido. Pero es verdad. ¿Qué hacemos aquí? Si no, para ser discípulos. Para crecer en el Señor. Para continuar con el llamado que Dios nos ha dado. Como creyentes nos hemos vuelto cómodos y pretendemos que la única proclamación del Evangelio sea desde aquí. Como hoy. ¿Vale? Total, mira, estamos grabando en Facebook. Eso va por todo el mundo si Dios quiere. A lo mejor no lo ve nadie. Pero bueno, pensamos que sí. Y bueno, como ya estamos en directo, pues ya está todo hecho. No. Familia, quiero que presten atención a estas palabras y las entiendan. No debería ser necesario que la gente no conoce a... Perdona. No debería ser necesario que la gente que no conoce a Dios viniera a nuestra iglesia para escuchar la palabra de Dios. Estar expuesta al Evangelio o incluso descubrir que somos seguidores de Cristo. No debería ser necesario. Y a veces estamos llorando. Ay, que no viene nadie a la iglesia. Que somos las mismas caras. Ay, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No debería ser necesario ni decir eso. ¿Por qué? Porque entendemos y tenemos que entender que somos iglesia donde estemos. Entonces que no haya personas aquí nuevas es culpa de todo. Porque no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos haciendo nuestra labor. No significa que ven a la iglesia. No, háblale de Jesús con tu actitud, con tu testimonio, con lo que sea. Háblale. No hace falta que venga aquí para que nosotros le hablemos. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. No debería ser necesario si hiciéramos nuestra parte. Si hiciéramos realmente lo que tenemos que hacer, ser iglesia allá donde estamos. Nuestras vidas deberían demostrar que somos iglesia. Mateo 5.14 dice que debemos ser como una ciudad que puede verse desde lejos porque está sentada sobre un monte y que nosotros somos como una lámpara que no debe ponerse debajo de un cajón, sino en lo más alto para que pueda alumbrar toda la casa. Nuestra fe debe ser visible al mundo, visible, oculta en un local para sacarla simplemente una o dos horas hoy. Ya para la próxima semana, otras dos horitas. No, visible diariamente. Tiene que ser expuesta porque hemos sido llamados a amar a Dios, amar a las personas y a ser discípulos. Entonces, ¿cómo de visible está siendo nuestra fe a otros? ¿Cómo de visible estamos siendo a los que están fuera, a los que tenemos a nuestro alrededor día a día? ¿Saben que somos seguidores de Jesús? ¿Saben que tenemos una vida diferente? ¿Saben que tenemos un Salvador? ¿Saben que hay una esperanza? ¿Saben que hay una buena noticia? ¿Cómo de visible estamos mostrando a Jesús? Jesús, en la medida que expones tu fe, que la haces visible, serás también señalado y rechazado. Si no te expones, no vas a ser señalado y el mundo te va a tratar como a uno de ellos. Como a uno de ellos, porque tú no vas a marcar ninguna diferencia. Si no te haces vulnerable, aunque no sepas todas las respuestas, es obvio que no se van a meter nunca contigo. Que vas a pasar desapercibido, sinceramente. Y ya lo dijo Jesús, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Así que no te desanimes si estás haciendo lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienta cerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Entonces, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Cuando decimos que amamos a Jesús, que somos sus hijos, pero nuestra vida está en el mundo, ¿dónde va a estar nuestro foco? ¿Dónde van a estar nuestras fuerzas, nuestro fuego, nuestra pasión? ¿En Jesús? ¿En hacer discípulos? ¿En obedecer a Dios? Tampoco, para nada. Nuestro foco, nuestra atención, nuestro fuego y pasión van a estar en el mundo y en las cosas que ofrece. ¿Y qué ofrece este mundo? Juan nos lo dice en sus cartas también. En un deseo intenso por el placer físico, en ese deseo insaciable por todo lo que nuestros ojos ven y también algo que nos gusta mucho, inflarnos nuestro ego con nuestros logros y posesiones. Y déjame decirte, si tu foco no está en Dios, ni en Jesús, ni en su misión, estará puesto en ti y estás muy perdido, muy perdido. Y cuando uno ama al mundo y aquello que te da el mundo, esas cosas que hemos visto, ese deseo intenso, las cosas que ven, tus ojos, eso del ego inflado, cuando eso se da, cuando estás de lleno en el mundo, dice Juan que no tienes al amor del Padre en ustedes. Y eso es como sentirse huérfano, como el mundo lo está. Cuando tu amor por el mundo es mayor que tu amor por Dios, hay un problema. Cuando tu amor por el mundo es mayor que Jesús, hay un problema. Cuando tu amor por el mundo es mayor que la misión, el amor que tienes a la misión, hay un problema. Y la iglesia tampoco queda atrás. Cuando tu amor por la iglesia es nulo, te va a dar igual lo que pase con la iglesia. Nos tiene que doler la iglesia, nos tiene que doler la iglesia porque Jesús murió también por su iglesia. Tienes que ver, tienes que ponerte en marcha. O eres del mundo o no lo eres. Aquí no hay escala de grises, o eres blanco o negro, o estás con Cristo o no lo estás. No se puede estar en misa y replicando al mismo tiempo, como dice el refranero. Estamos dando motivos para que como iglesia el mundo nos odie. ¿Entienden lo que les quiero decir? Como siguieron de Jesús, estamos mostrando lo que debemos mostrar. Nos estamos ganando el rechazo. Yo sé que suena un poco como masoquista, pero ¿nos estamos ganando el rechazo del mundo? Si no es así, algo estamos haciendo mal. Porque como dije al principio, el odio es inevitable para los que son sal y luz. Habremos dejado de brillar. Se nos habrá fundido alguna bombilla por el camino. Quizás es momento de cambiarla. Quizás es momento de ir y ajustarla y darle un apretón para que vuelva a brillar. Estaremos escondiendo nuestra luz al mundo. Se nos está llenando de hormigas el salero. O está creando esa humedad que no permite que esos granos de sal se esparzan por este mundo que tanto necesita ser preservado. Iglesia, es momento de despertar. Es momento de mostrarnos al mundo. Un reino no se expande ni se construye en silencio. Cuando me imagino en las épocas aquellas, los grandes reinos, eso tenía que haber un escándalo tremendo. ¿Verdad? Piedra a pan, piedra a pierna. Pues esto es lo mismo. El reino de Dios se construye proclamando las verdades de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dando testimonio, dando ejemplo, dejando de escondernos, mostrándonos vulnerables. Hablando, aunque no tengamos todas las respuestas. Mostrando nuestra nueva identidad. ¿Cómo amarán a Dios o cómo nos odiarán, visto desde otro punto de vista, si no estamos entre la gente? Si no estamos con ellos. Muéstrate. Enseña la patita. Dile, soy cristiano. Enseña la patita. Habla con tu vida. Y recuerda que el Espíritu Santo va a estar contigo siempre. Va a estar acompañándote. No estás solo. Recuerda también todas esas promesas que Jesús dio a sus discípulos. Y que también son válidas para nosotros hoy. No te las voy a repetir. Lo vuelves a ver. Y te vas a la punta de arriba. Y lo vuelves a ver. Lo vuelves a ver esas promesas que Jesús tiene para tu vida. El mundo te odia por la causa de Cristo. Si tu respuesta es sí, vas por buen camino. Dichoso, bienaventurado, ahí, valiente. Que suena raro, pero es así. Bienaventurado. Eres dichoso por sufrir por la causa de Cristo. Si no es así, si no te odian, es momento de parar. Es momento de replantearte a qué Dios está sirviendo. Y comenzar a mostrar al mundo realmente quién es la verdad. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Para que el Señor nos ayude en esto. Padre, te damos las gracias por esta tarde. Te damos las gracias por estar juntos como iglesia. Y queremos, Señor, en este momento pedirte perdón. Te pedimos perdón porque es cierto que muchas veces nosotros mismos nos convertimos en enemigos de la iglesia. Nos convertimos en enemigos de lo que tú has formado. Y lo que hacemos es muchas veces tirarnos piedras más que construir juntos tu reino. Señor, te damos las gracias porque tú nos escogiste, tú nos sacaste de este mundo. No para ponernos en una burbuja, sino para que nosotros también podamos hablar de ti. Para que nosotros también llevemos esas buenas noticias a los demás. Ayúdanos, Señora, a no escondernos, a mostrarnos, a no tener miedo, a decir la verdad, a coger y hablar al mundo sin miedo. Que nos odien. Somos bienaventurados, somos dichosos. Que se ríen de nosotros. Perfecto. Tú tienes grandes cosas para nosotros en el reino, Señor. Así que ayúdanos a tener esta visión para que cuando vengan estos problemas, estas persecuciones, el odio se incremente a tu iglesia. No salgamos huyendo, sino que nos quedemos quietos esperando como tú vas a responder por tu iglesia. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.